Hola. Pero el problema llega cuando fallamos al patearla y se nos queda atrás y tenemos que dejarla ir porque ni modo que nos vayamos a regresar por una piedra, nos veríamos muy pendejos. Por último, el bait en el que todos caímos alguna vez, cuando navegamos por páginas educativas y de repente nos aparece que ganamos un iPhone 11 y nosotros como todos unos niñatos le damos en aceptar y nos emocionamos ya que al fin podremos tirar el alcatel que teníamos por celular, pero después nos damos cuenta que era una trampa y nos empiezan a doxear. ¡Ayúdame, están drogando! Sígueme para más experiencias educativas. ¡Chao, bolavimbécilas!